¿Qué es el hombre de Carlevaro? El hombre de Carlevaro tenía un gran sentido del humor, una gran calidez y en el trato colectivo con los estudiantes, grupos muy grandes, gente joven, yo lo vi trabajar con grupos de hasta 80 guitarristas y tenía una capacidad de comunicación y de humor y de manejo de los climas maravilloso. Porque yo lo conocí cuando Carlevaro ya era cercano a los 60 años, tenía 57, 58 años. Pero las grabaciones de cuando tenía alrededor de 30, 40 años y los relatos de cómo era desde niño con la guitarra demuestran que en primer lugar tenía dotes innatas, es decir, tenía una notoria habilidad para la música, disposición para la música y habilidad para tocar la guitarra. Fomentada por un entorno familiar favorable. Un tío tocaba muy bien la guitarra, el padre era aficionado a la guitarra, había ambiente de música en la casa. Y tenía al mismo tiempo una mentalidad muy lógica, muy racional, que lo motivaba a estar planteándose constantemente la lógica de los movimientos que realizaba. Y eso le permitió estudiar a fondo el sistema de ejecución de la guitarra y transformar lo que había sido hasta ese momento en una preocupación exclusiva del trabajo de los dedos, en una elaboración práctica y teórica en la que él sabía cómo ponía en juego cada una de las partes de su cuerpo. Es decir, en todo lo que él te enseñaba, en todo lo que él enseñó, lo que escribió en ese libro, por ejemplo, el punto de partida es donde se colocan los pies para poder sentarse bien, para poder tomar bien la guitarra, para que a los dedos les llegue con fluidez la acción de los músculos que amparan a los dedos. Él decía, yo estoy moviendo este dedo, decía, pero decía, así también estoy moviendo el dedo y así también estoy moviendo el dedo. Entonces, en cada caso, ¿qué mecanismos hay que poner en juego para que el movimiento final del dedo sea el más eficiente posible? A partir de una idea musical que era lo que estaba antes, siempre, primero. Y otro rasgo que para mí fue muy importante en la personalidad de él y que es de las cosas que realmente lo proyectan como ejemplo para los músicos, no solo de aquí, sino del mundo, que fue su ética profesional y su rigor intelectual. Cuando te digo ética profesional, te digo, Carlevaro fue una persona que jamás cedió a ningún estímulo externo, vamos a decir, ya fuera de tipo comercial, de compromiso, que se yo, a la hora de elegir su repertorio para grabar, nunca. Es decir, nunca grabó una cosa que un sello discográfico le dijera, grabemos esto porque esto se va a vender bien o cosas por el estilo. Es muy importante que la comunidad musical del Uruguay, cuando digo comunidad musical, le estoy diciendo quienes hacen música, quienes reciben música, quienes viven el placer de la música, de homenajear a una de las figuras más importantes de la guitarra, vamos a decir, de la historia de la guitarra, que dejó una huella más firme en la historia de la guitarra, son contados, uno puede decir ese tipo de cosas. Y además, uno de los embajadores culturales más importantes que ha tenido el Uruguay. Era una tarea impostergable e ineludible del mundo musical y guitarrístico del Uruguay, tener presente el año del centenario, evocarlo como debía ser, celebrarlo, y difundir esas celebraciones lo más posible. Gracias por ver el video.